bienvenidos sean todos ustedes una vez más estamos aquí reunidos los mosqueperros el mejor canal de youtube para terminar ya con el análisis de las cartas de the boom day project el día de ayer fue el stream final se ha revelado todo lo que quedaba por conocer y he decidido cerrar este análisis con las últimas 10 cartas que voy a hablar se revelaron 50 y algo así que tomé 10 de esas 50 y tanto y voy a hablar de ellas hay mucho pack filler dentro de esas 50 que se revelaron no quise dar la lata hablando de cada una de ellas porque la otra opción hubiera sido hablar muy a la rápida y prefiero hablar poco pero bien de algunas de las cartas que me parecieron más interesantes así que mi disculpa es pertinente si no hablo de alguna de las cartas que tú querías ver una opinión pero ya con eso dicho pasemos a la primera que es la taura en cuidadora 6 maná 3 4 recuerda directamente a quién a cenarios exactamente es un mini cenarios las habilidades son muy parecidas ahora el tema es dónde va una carta como taura en cuidadora si tú analizas la condición actual de druida en estándar por ejemplo druida tiene un montón de herramientas y un montón de masos fuertes actualmente tiene los arquetipos de big tiene los más enfocados en adronox con los town tiene inclusive la versión de tokens que te termina con combo tiene un montón de masos fuertes entonces taura en cuidadora entra en alguno de esos mi primer pensamiento es que no en ninguna de las versiones big entra directamente y tampoco le veo gran utilidad en la versión de tokens actual que ocupa bueno este combo en el cual te hace una mesa muy muy pegajosa para tu 1 4 entonces hacia dónde va esta carta es buena es mala mira yo no encuentro que sea una carta mala una carta tan parecida a cenarios que se le puede sacar tanto valor es decir si tú la ocupas como antárboles no es nada más que un 6 maná 7 8 que es una buena carta y el buffo de más 1 más 1 podría servir en versiones con un montón de esbirros en mesa el tema es que actualmente se tendría que construir un nuevo arquetipo de mazo que es al parecer la misma idea que tenía blizzard dando nuestras cartas de orientar una nueva personalidad para el druida que sea basada en trends para esto se nos han dado un montón de cartas dentro de la última expansión además se hicieron algunos ajustes por ejemplo living mana ahora las cartas que quedan son se declaró que van a ser trends y van a contar como trends para poder combinar con las cartas como dentro logista dos manados tres que si controlas un trend descubres un hechizo y el mucho mucho que probablemente sea la base a final de de sinergia que se está tratando con este mazo ahora un mazo que lleve estas cartas hacia dónde va orientado porque vemos que son un cartas un poquito distinta si a ver si nos remontamos un poco en el tiempo y vamos al antiguo mazo de druida tokens no al que hay ahora sino al antiguo que usa un montón de esbirros generadores de pequeñas criaturas con último aliento trataba de asegurarse la mesa con una curva muy muy centrada en turnos 1 a 4 y luego rápidamente te buscaba terminar la partida con doble rugido salvaje y hacer un montón de burst a la cara sin embargo estas cartas tampoco parecen estar muy orientadas en esa línea tenemos una carta que es tres manada el hechizo que genera dos trends 2-2 pero tampoco van en una orientación extremadamente agresiva que sería como el druida tokens original que incluso cerraba la curva con la hidra de un goro esta 8-8 por 5 maná pero tampoco va mucho en ese estilo entonces estamos viendo que el estilo de mazo de trends vendría siendo a mi parecer un mazo de rango medio basado en tokens pero que en vez de usarlo simplemente para buscar el burst a la cara sino para ir controlando y ir descontando y efectuando sinergias que aprovechen el valor de las cartas como tauro en cuidadora como el mulch muncher o como el mismo escenario dentro de esa idea podríamos hacer entrar al splinter graph que una carta que pasó totalmente desapercibida no muy buena siendo sincero un 8 maná 8-8 escoge un esbirro aleatorio ya dieron una copia 10-10 en un mazo centrado en trends que vayan controlando y con una curva un poco más centrada en llegar a 9 o sea no tan tan agresiva podríamos pasar del mulch muncher descontado a cero jugarlo junto con splinter graph copiar el mulch muncher y volver a bajarlo ahora como una versión de 10-10 por cero en un caso muy ideal obviamente pero no sería una locura establecer que la sinergia entre estas cartas terminen armando la identidad de lo que es un druida trends un druida de antárboles que podría ser un mazo divertido ahora yo no sé si sea un mazo tier 1 muy competitivo siendo muy sincero creo que druida tiene cosas mejores que hacer pero no quita el hecho de que cartas como el alma del bosque siguen existiendo y que apoyan directamente esta clase entonces mientras más sinergia hay entre estas cartas y más cartas con sinergia hay más posibilidades hay que se termine armando un mazo de aquí a dos años que es cuánto duran estas cartas que encuentre su propio lugar dentro de los mazos competitivos y yo por eso no podría decir que tauren cuidadora es una mala carta es una carta flexible que puede funcionar y que si bien actualmente no hay un mazo que la soporte perfectamente podría existir uno inclusive si consideramos las cartas de salvaje donde las semillas venenosas existen semillas venenosas es la limpieza por excelencia del druida para eliminar mesas grandes y se ocupa junto con starfall o con la plaga propagadora dado que tu oponente queda atorado no puede pasar por encima de ello con trends y además esto te serviría para descontar aún más el muncher porque tú tienes trends los transformas nuevamente con semillas venenosas en otros trends y vuelve a contar el descuento así que no es una mala carta también tendríamos a fandral muy poderosa esta carta en salvaje que combina directamente con las opciones de elige una podríamos armar una mesa grande y poderosa muy muy rápido conviene inclusive con cenarios y con un par más de cartas que van orientadas en este estilo e inclusive si ya nos ponemos un poco más exquisitos podríamos meter al volcanic lumberer lumberer bueno este antárbol en fuego que salió en la época de como se llama black rock mountain nueve maná siete ocho en estos tiempos los descuentos los estaban trabajando recién están muy tímidos con el tema de los descuentos y este es el descuento más difícil de aplicar porque es un descuento de los esbirros que hayan muerto en este turno así que tienes que tener al volcanic lumberer en la mano y tienes que tradear en ese momento para poder jugarlo sin embargo yo veo que en un mazo basado en trends con alma del bosque que tradee mucho que trate de controlar y ganando valor una carta como volcanic lumberer podría funcionar en salvaje inclusive con el splinter graph que habíamos dicho anteriormente entonces para mí no es una mala carta lamentablemente no hay un arquetipo actualmente que la use pero podría existir no es una locura y el varón de rivender nos dice que ha llegado un momento hablar de nuestra siguiente carta estamos hablando de la necromecánica de cazador muy interesante esta carta bueno la comparación es evidente yo considero que es mejor el varón ojo pero es una opción bastante subjetiva en general el varón cuesta uno menos pero la distribución de stats no es tan buena y es un poquito peor la necromántica es un cuerpo 3-6 así que tradea con varias cosas y además los últimos alientos son todos no solamente los desbirros así que si tú tienes un arma con último aliento se va a aplicar dos veces también sin embargo por temas de combo a veces un mana menos puede ser útil para gustos colores el tema es que en estándar tenemos a la necromecánica con toda la nueva personalidad que le han dado al cazador o que le tiene una suerte de mazo de combo bastante extraño en el cual tú utilizas tokens con último aliento para un mazo face es bastante raro normalmente último aliento más controlero normalmente los tokens no los usarías para ir face lo usaría en combo entonces este es un mazo de combo bastante interesante porque no es usual ver este estilo de mazo en hearthstone al menos dentro de esto apoyando este arquetipo también está boom master flark que es la legendaria 7 mana 5-5 que invoca 4 bombas entonces vemos que si podemos activar las bombas de cualquier manera junto con la necromecánica podemos hacer un montón de daño a la cara del rival no fue la última carta esta es otra de las cartas que se dieron bomb toss 2 mana 2 daño invoca una bomba e inclusive dentro del set neutral hay algunas cartas que siguen directamente esto como la wheel glitter y que también invoca una bomba o el explodinator que 4 mana 3-2 invoca dos bombas así que vemos que podemos generar estos tokens de bombas con relativa facilidad ahora el tema es que hacemos con esto cartas como venomizer vienen a responder a esto las bombas siguen siendo mechas y una carta como venomizer que es magnético te permitiría activarlas en cualquier momento y tradear a un esbirro oponente sin ninguna dificultad cualquier carta de mecha magnético que hay varias en el set que no voy a hablar ahora te servirían para armar un concepto de mecha de mecha hunter que vaya usando estas bombas para ir poco a poco lesionando al oponente a medida que las vas activando con esbirros magnéticos y si tu oponente quiere adelantarse y tradear bombas en el fondo está perdiendo daño atacando bombas 0-2 que están inactivas y activándolas el mismo entonces un mazo que va a ser bastante jodido de usar una carta como más dispel nos mataría pero aún así nos quedarían unos mecha 0-2 para poder magnetizarlo va a ser una opción bastante entretenida yo no sé qué tan competente sea en estándar porque lamentablemente esto me suena mucho un mazo tipo combo y lamentablemente hunter le ha faltado siempre un mecanismo de robo un motor de robo no tiene motores de robo potente entonces siempre le ha costado encontrar cartas siempre ha tenido que buscar maneras ya sea reclutar encontrar formas de suplir la falta de robo de cartas que tiene entonces usar un mazo con necromántica con todas estas cartas que generan tokens de la bomba goblin y tratar de encontrar activadores en estándar me parece un poco más difícil no imposible sin embargo yo creo que en salvaje ya con cartas como fingir muerte que se me había colado hace un poco podrías hacer un daño enorme o sea esto lo puedes combinar con la legendaria con flark y hacer 8 de daño a la cara de inmediato y dejar las bombas en mesa para 8 posibles más de daño si lo combinas con la necromecánica estamos hablando de 16 de daño a la cara así que en salvaje esto va a ser muy muy bestia e inclusive podríamos ver el regreso de este tigre meca dientes de sable creo que era 3 mana 3 3 este fue de la época de gbg no vio juego la verdad porque cazador recibió solamente este meca y la única opción que le quedaba era llevar mecas neutrales que no eran tan tan poderosos entonces siempre le premió jugar más bestias inclusive en un meta como en gbg sin embargo ahora metal toot lipper tiene la opción de bufear las bombas que vayas dejando en mesa que tu oponente no quiera tocar y de momento activarlas todas y empezar a tradear controlar mesa o ir a la cara inclusive si es necesario entonces es un mazo bastante interesante es más puedes hacerlo hasta con raid leader si no te querías ir a salvaje inclusive en standard podrías encontrar la forma de activarla ahora que tan efectivo sea eso va a haber que ver porque hay varias opciones de mazo que tienen que competir con los mazos actuales pero es una opción interesante en el peor de los casos para hacer un poco de ciencia y ahora Katrina Katrina nos indica que ha llegado la hora de hablar de otra carta bomba azúcar de repámpanos wow pedazo de carta legendaria el hechizo legendario de cazador invoca 13 esbirros de tu mazo que atacan a esbirros enemigos de forma aleatoria y mueren y mueren porque tu ves que va amarrado ese pobre codo creo que al misil es obvio que va a morir bueno esto se vio en el stream el stream se hizo con un mazo de big hunter en el cual se aplicó esta carta a la bomba azúcar y le salió el king crutch y dos de mosabrios cargados no es la mejor solución porque mueren al final del turno sin embargo bomba azúcar tiene un montón de beneficios una de las primeras cosas que se podría pensar es usarlo junto a cartas como Katrina que si llegamos o sea va a ser una limpieza de 6 contra un esbirro oponente y luego cuando muera te va a reclutar una bestia podrían haber otras opciones como por ejemplo la vanguardia argenta creo que se llamaba así 7 mana 3-3 no sería una limpieza tan potente solo 3 de daño pero te reclutaría un esbirro del mazo entonces sería una opción de filtrar el mazo bastante interesante la bomba azúcar al mismo tiempo que funciona como una limpieza contra los esbirros que tenga el oponente algo aleatorio pero podría ser potente en un mazo como el big incluso en la crinalta de la sabana perfectamente podría funcionar 6 de daño y te deja 2 llenas 2-2 bastante interesante ahora si nos vamos a salvaje tenemos la trituradora pilotada de Snit que podría cumplir esta condición dejándonos un esbirro legendario Silvanas la waifu por excelencia del salón de la fama ahora que nos podría robar además un esbirro oponente y bueno dentro de eso hay otras opciones pero en general me parece que va a ser una carta que va a encontrar su espacio algunos pueden pensar y leí algunos comentarios en red que decían ya pero el problema de esta carta imagínate lo mismo que le pasó en el stream quien te tira los dos dinosaurios cargados y King Crutch te la dean unos esbirros chiquititos y luego se mueren y te quedas sin esos esbirros en el mazo ¿qué haces después? bueno en ese sentido sí es cierto que puedes terminar desperdiciando algunos esbirros pero Hunter actualmente cuenta con el DK y el DK es un generador de valor por excelencia para las partidas largas entonces si tú estás en una partida que sea complicado ya acuérdate que estamos en turno 8 tiras bombazuca tienes un montón de giro en tempo porque vas a limpiar la mesa oponente probablemente te quede algo en mesa con los últimos alientos si lo armas de esa manera y acabas de filtrar el mazo de 3 cartas que son bastante lentas para poder encontrar rápidamente el DK en caso que no lo hayas encontrado entonces a mí no me parece una mala carta yo encuentro que va a encontrar su espacio y que perfectamente va a ser viable en el mazo de el big cazador que ya se ha visto que ya se está viendo y tanto en estándar como en salvaje y encuentro que va a ser una carta muy muy fuerte y ahora creo que nos toca hablar de si del sujeto de pruebas esta es una carta a ver yo sé que hay gente que le gusta a mí no me gusta tanto y voy a explicar por qué no es por el simple hecho de que sea un gnomo paria no tengo nada contra los gnomos parias pero bueno mira viendo esta carta la primera comparación que se nos viene a la mente es con el campeón prime aleta que era la de paladín 2 mana 1 2 y exactamente el mismo último aliento de volver todos los hechizos que le haya lanzado a este esbirro el tema es que este es un 1 mana 0 2 y de sacerdote eso la hace bastante para mí parecer menos fuerte ¿por qué? mira el campeón primaleta nació de la necesidad de aplicar el tema de de la misión de paladín en la en un goro entonces la misión de paladín le obligaba a jugar 6 bufos sobre sus esbirros obviamente ni vas a llevar solamente 6 bufos se te podía quedar uno en el fondo del mazo y tu misión casi muerta entonces te obligaba a llevar un poco más de bufos pero el tema es que mientras más bufos llevaba menor era la consistencia de tu mazo porque de repente no ibas a encontrar esbirros o te ibas a quedar con una mano atorada de bufos sin esbirros si te iban controlando entonces ¿qué hacías en esos casos? la respuesta y la manera de apoyar un poco este arquetipo fue con el campeón primaleta que te permitía no llevar tantos hechizos sino llevar unos pocos menos pero luego recuperarlos así contaban por 2 cuando se hiciera el conteo para la misión sin embargo aún así eso no fue suficiente siendo sincero no fue culpa del campeón primaleta es una buena carta el tema es que la misión y sobre todo Galvadón no tenía el nivel de poder suficiente para justificar tanto el eseo armando el mazo y tanto trabajo para poder sacarlo aún así se trató después con Linesa de compensar un poco esa debilidad entonces se le dijo mira ya aparte de todo eso si tú juegas esta clase de mazo puedes poner Linesa y obtener un esbirro súper potente rejugando todos los bufos aún así el mazo quedó en un tier 3 nunca alcanzó a ver una versión muy muy competitiva inclusive con todo ese apoyo dicho eso vemos al sujeto de prueba y preguntamos ¿por qué un sacerdote llevaría una carta como sujeto de prueba? ¿por qué llevaría tantos bufos? porque es la primera pregunta lamentablemente el sujeto de prueba sirve solo con bufos de hecho ni siquiera tiene ataque no tradea con nada así que requiere ser bufeado con algo ¿cuál es el arquetipo que lo está apremiando? la única opción que se me ocurre es que lo hagan directamente con la nueva carta de Serec el maestro clonador que también se ve beneficiado si recibe cualquier bufo por parte de su clase porque va a volver a ser reinvocado e inclusive la gracia sería después no sé clonarlo o hacer otra cosa pero seguir sacando valor de esta carta a medida que lo vas bufando sujeto de pruebas en ese caso serviría a una forma de guardar estas cartas tú vas a llevar algunos bufos entonces para que no se te queden muertos en la mano hasta que aparezca Serec tú tiras el sujeto de pruebas y los puedes gastar ahí luego los recuperas hasta que aparezca Serec maestro clonador sin embargo esto supone algunos riesgos para partir tal vez la mejor carta con la que se podría probar es en los brazos extra que es que te da más 2 más 2 es un bufo más menos decente y te agrega otra versión de más brazos que te da más 2 más 2 el tema es el siguiente si tú realmente necesitas los bufos te arriesgarías a ponerlos en sujetos de pruebas ¿qué pasa si los silencian? Tomaso se supone que planea ganar con Serec no con el sujeto de pruebas entonces estás arriesgando a poner los bufos en un esbirro que perfectamente podría ser silenciado además los hechizos de sacerdote no dan generalmente mucho ataque son más enfocados en aumentar la vida del esbirro y el sujeto de pruebas en general no tiene ataque así que necesita bufos de ataque para poder tradear con algo inclusive si sujeto de pruebas fuera de paladín le tendría más tendría una carta como la bendición divina creo que que le da más 3 de ataque por una manada entonces tú podrías poner sujeto de pruebas al otro tú no le pones más 3 de ataque tradeas con algo y la recuperas pero es que aquí inclusive va a ser difícil recuperar tus hechizos porque sujeto de pruebas va a empezar a ganar vida y un oponente que sepa probablemente no te lo va a apurar no va a intentar matarlo y va a esperar tranquilamente hasta que le parezca un silencio para tratar de destruirte los hechizos eso es lo que yo veo peligroso ahora si es por eso preferiría usar cartas como replicar pero sin embargo me parece que codicia sobre codicia que me parece que es muy lento se puede intentar sí claro pero me parece a mí que es una mecánica un poco demasiado lenta así es por eso sería mejor llevar la clériga y hacer un juego normal tratar de robar con ella y encontrar a ser lo más rápido posible que no es una mala carta no no es una mala carta pero es que la veo muy peligrosa y muy arriesgado empezar a guardar ahí tus secretos o sea tus hechizos para que después sean silenciados ahora inclusive en un mazo de combo que lleve el espíritu divino y el inner fire la gran pregunta es ¿por qué tú empezarías a delatar que tienes estas cartas en la mano? normalmente eso tú lo haces como un OTK tratas de hacerlo como un combo tener un esbirro grande y de la nada duplicas y lo lanzas a la cara pero gastarlos en un sujeto de prueba en turno 1 me parece lento es más inclusive y esto se me había olvidado con brazos extra tú juegas un 1 maná 0-2 luego al segundo turno ponte tienes moneda gastas 3 maná y juegas brazos extra y es un 2-4 por 5 maná no 2-4 por 4 maná aún así es malo en tempo entonces no sé yo tengo mis reparos con esta carta inclusive en inner fire y divine spirit yo no los gastaría en sujeto de prueba por miedo a que me los silencien y no recuperarlos para el combo que es donde realmente los necesito entonces bueno la verdad no me puede gustar mucho esta carta yo sé que ha dado que hablar déjenme en los comentarios si opinan distinto a mí a mí en particular me parece muy riesgosa y avancemos un poco porque mira todo el tiempo que me estoy comiendo y no he avanzado nada vamos con la siguiente meca huevo los huevos han llegado a su siguiente evolución gracias a dios esto está fuera del alcance de hunter que ya se estaba saboreando cuando olió que era un huevo pero esta vez solo de paladín y esta carta vaya que es poderosa posiblemente arme el arquetipo de paladín y termine construyendo alrededor de una carta como un meca huevo muy muy fuerte 5 maná 0-5 último aliento invoca un robosaurio 8-8 fuerte fuerte muy muy fuerte y esta carta no solo es fuerte porque sí sino porque con paladín inclusive podría ser con el midwagon 4 maná 1-4 lo puedes sacar directamente tu oponente tiene que decir puta te silencio el midwagon o te silencio el meca huevo no es una elección difícil ambos son mecas así que son magnetizables por cualquier otra carta me parece una opción muy interesante muy fuerte inclusive meca huevo que tú lo pongas en juego y le actives un anoyomódulo magnetizado dejándolo como un 2 maná o sea 2 maná 2-9 escudo divino provocar es una barrera infranqueable para muchos masos agresivos y inclusive aunque lo silenciaran sigue siendo un 0-5 robot que puede volver a ser magnetizado así que es bastante molesto cartas como el brillo tron también están aquí dentro de la palestra paladín para magnetizarlo no es la mejor opción de magnetizar pero inclusive pensar que ya sea con brillo tron anoyomódulo o cualquier otro si llega a morir es decir dicen ya voy a pasar por encima de esto lo mato y luego matan a tu robosaurio una carta como el cangors ejército infinito lo va a revivir y lo va a revivir con las versiones magnetizadas del huevo o sea ya activada esto es una bestialidad de carta por donde se le mire muy fuerte muy muy interesante y ahora nos vamos a apurar más todavía porque me estoy comiendo todo el tiempo y hay un perro ladrando afuera pero no importa estamos hablando relámpago envasado también una carta que recibió un montón de odio y yo no encuentro que sea tan mala ojo es cierto es complicado 0 maná chamán inflinge 1 de daño a todos los esbirros con sobrecarga de 2 bueno si tu lo comparas directamente con maelstrom portal claro se queda un poco atrás porque la otra costaba 2 pero le hacía 1 de daño solo a los enemigos y aparte te da un esbirro que coste 1 aleatorio sin embargo relámpago envasado no hace nada de eso con sobrecarga tu podrías considerar que cuesta 2 también y el daño es simétrico entonces como un poco mmm pero la gran ventaja es que esta carta es una carta que te genera un vuelco de tiempo importante las limpiezas normalmente tienen que ser jugadas en el momento que tienen que ser jugadas tu no puedes dilatar jugar un fogonazo porque significa perder la partida relámpago envasado es cierto no es muy poderoso pero como cuesta 0 se puede usar cuando lo necesites jugar no necesitas estar esperando es como necesito usarlo lo uso no importa el coste entonces es una carta que en ese sentido va a salvar muchas más partidas de la que yo encuentro la gente está viendo tiene sinergia directa con Thalnos porque lo activa de inmediato es decir tiras Thalnos haces una limpieza de área en 2 para todo y robas una carta así que mejora ostensiblemente lo que es Thalnos si Thalnos fuera grito de batalla sería muy muy rota tal vez debería costar 3 entonces no es una mala carta algunos dicen ya pero es que la sobrecarga de 2 por hacer 1 de daño a todo primero cuando tú usas un área generalmente es porque tienes que usarla es decir ya perdiste la mesa tu oponente es más fuerte si te sirve tradear unos pocos esbirros y luego usar relámpago envasado para limpiar mesa me parece útil en ese caso el daño de tus esbirros no importa y la sobrecarga si bien es un poco molesta no hay que olvidar que aún hoy en día chamán tiene los gigantes congelados creo que se llaman que se van descontando en función de la sobrecarga y esta es una buena carta de sobrecarga también está la spellstone que se activa con la sobrecarga entonces ese arquetipo podría perfectamente usar los relámpagos envasados un talnos y la verdad mejoraría mucho su desempeño y yo encuentro que es una carta que puede ver su pase ese mazo claro que ese mazo no sea tan tan competitivo pero quizá este sea un granito de arena para apoyar ese arquetipo sin contar que además existe thunderhead o para para rayo algo así bueno cuatro manás tres cinco alguien me lo había dicho en un comentario se me olvida como sea después de que juegas una carta con sobrecarga invoca dos chispas uno uno con embestir algunos dicen que no sirve porque tu relámpago envasado mata las chispas yo tengo entendido que no es así porque dice después de que juegas una carta con sobrecarga es decir el efecto debiera pasar primero el efecto del relámpago envasado si estoy equivocado déjenmelo en los comentarios entonces tu podrías tirar thunderhead luego tiras relámpago envasado uno de daño a todo thunderhead si lleva uno pero luego invocas dos chispas con embestida y puedes seguir limpiando entonces con trazo que también se ve que eso va a ser súper fuerte me parece que no es una mala carta inclusive en en standard me parece súper buena y en salvaje si tu la consideras junto con cartas como lava shock que se ha hecho que se usó para quitarle el perjuicio a destrucción elemental o otras limpiezas con alta sobrecarga perfectamente es viable y ahora vamos con Doppel Gangster que nos dice oye diablillo duplicador esta carta llamó mucho la atención hay recibido mucho amor por parte de los fans en Heart Pound dicen 3 manados 2 gritos de batalla invoca una copia y ambas son demonios así que el hecho que tengan el stack demonio lo hace mejor que Doppel Gangster si te fijas son 2 manas menos invoca 2 a ver una copia menos por así decirlo así que un 3 manada 4-4 mientras que Doppel Gangster es un 5 manada 6-6 la gran ventaja es que esto va a duplicar cualquier buffo que reciba y dentro de eso la gente está pensando directamente ya en que le set con eso esta carta va a ser un 3 manada 6-6 vaya arma que le dieron a la zoo potentísima e inclusive se puede seguir con este tema de duplicar con el encadenado en Saronita y después podrías terminar en turno 5 en una curva bestial con el funjomántico tú ves desde esa curva que vimos de 2 a 5 tú perfectamente puedes hacer pedazos a muchos mazos muy fuerte pero también mencionar que el espíritu que parecen estarle dando a brujo no es directamente el de la zoo quieren rearmar la zoo hacer un estilo más rango medio como ya había dicho un poco con Paladin un poco con Druida no están apostando por mazos muy perfeccionados ni de a ver de términos tempo agresivo ni de términos controleros o de fatiga sino que están tratando de buscar un punto medio al menos con estos arquetipos es lo que yo siento porque por ejemplo Soul Infusion una de las nuevas cartas uno maná de brujo le da a tu esbirro más a la izquierda más 2 más 2 te premia por mantener cartas en mano no ir jugando al top deck directamente entonces la idea sería buscar cartas como Diablillo Duplicador como el encadenado de Saronita y aplicar un buffo que se duplicaría o sea ya sería una bestialidad de bicho pero impresionante dentro de este estilo está la que vimos en el análisis pesado del analista del vacío de Void creo dos manados dos último aliento le da todos los demonios en tu mano más uno más uno que también era una carta que yo dije no la siento que sea para un Azo como tal es algo extraño porque es más lenta de lo que requiere un Azo te pide tener cartas en la mano te pide que sean demonios y bueno aquí está la respuesta un poco de por qué entonces yo veo que le están orientando a bajar un poco un cambio a jugar un poco más lento y un poco más a valor Omega Agente el Agente Omega es una clara señal de eso que también es una carta que está pensada para ser jugada en turno 10 que también se duplica a sí misma y que va a recibir los beneficios de cualquier buffo que vaya a la mano entonces es un arquetipo de So que quiere llegar a turno 10 es bastante interesante en ese sentido y ahora si consideramos las otras cartas que hay como el Destructor Abisal una de las nuevas tres mana uno cinco le damos uno de ataque por cada punto de daño que tuviera ya recibido este turno no caben directamente en una So como tal esto en una So no tendría sentido porque tú tendrías que jugarlo en curva entonces como en curva es un tres mana uno cinco te obliga a combinarlo con algo y eso me recuerda mucho las cartas que dio el Bosque Embrujado del Emo Warlock que se recibía beneficio cuando había recibido daño en este turno tus cartas eran un poco mejores había un Murciélago en ese estilo habían varias cartas y parecen seguir orientando con estas cartas y las cartas del Bosque Embrujado a un Warlock de So pero un poco más lenta no tan de a top de quiera un poco más tranquila siguiendo ese espíritu está la Bomba de Espíritus que se parece mucho a la Bomba Oscura que hubo en su tiempo y bueno la Cristalizadora una carta bastante interesante que te hace daño a ti mismo y tendría combinación directa con el Destructor Abyssal pero es hora de avanzar porque estamos muy tarde y la Trituradora Pilotada oh la Trituradora Pilotada miren con quién se encontró con su hermano perdido lo hemos encontrado la Segadora Pilotada cuatro mana cuatro tres son idénticas último aliento eso sí el último o sea invoca un espíritu aleatorio de tu mano que cueste dos cristales o menos en vez de invocar uno aleatorio algunos dijeron que por eso es una carta peor es decir la Trituradora Pilotada era comillas un cuatro mana seis cinco en general dividido en dos cuerpos mientras que la Segadora Pilotada va a invocar otra cosa siempre y cuando tengas una carta en la mano así que te va a quitar una carta de la mano sin embargo yo encuentro que eso no es necesariamente malo es decir es cierto tiene menos valor por si solo que la Trituradora Pilotada pero los resultados pueden ser mucho más controlados que era uno de los problemas de la aleatoriedad que tuvo GBG cartas como Milhouse Manaston pueden encontrar su camino de vuelta al meta bueno ya han visto un poco y yo pensé que lo tenía adorado y lo desencanté imagínate tú tienes tu Milhouse guardadito en la mano luego tiras la Segadora y te lo saca entonces pagaste un cuatro mana por un ocho siete dividido en dos cuerpos que eso es súper fuerte pero no solamente con Milhouse se podría hacer una combinación guerrero lo podría hacer con la Cornered Century dos mana dos seis directamente con Provocar sin el Grit de Batalla que te conviene o en Salvaje podrías hacerlo con la Rata Sucia cuando tú temes que tu oponente tiene un coronado un innoto coronado creo que se llamaba el siete siete de Chamán por cuatro mana y no quieres bajarle algo gratis de la mano podrías usarlo directamente y en ese caso sería un cuatro mana seis nueve parcialmente con Provocar son opciones muy fuertes inclusive si sientes añoranza del pasado puedes volver a los clásicos días de Segadora pilotada con el Orador del Sino yo sé esto es una combinación un poco rara pero imagínate estás jugando tienes a Doomsayer en la mano tu oponente tradea y dice puta no tengo siete de daño para matar a Doomsayer y se te limpia la mesa cuando te toca a ti de nuevo pueden ser opciones yo no encuentro que la Segadora pilotada sea tan mala como la pintan porque dijeron no es peor que la Trituradora encuentro que la Segadora te da más opciones a combo porque es más controlado el resultado y eso a mí me gusta y ahora Worldgear nos dice que ha llegado el momento de pasar a la siguiente carta una carta que también pasó muy bajo radar pero es muy muy poderosa a mi parecer estamos hablando del impostor con la cobre esta ardillita que pasa ahí escondida cuatro mana cuatro cuatro grito de batalla obtiene sigilo hasta el siguiente turno parece una tontera un cuatro mana cuatro cuatro no es muy bueno pero el hecho que tenga sigilo la hace intargeteable o difícilmente removible para tu oponente y te permite que en combinación de curva junto con Worldgear tú puedas hacer en el turno cinco nueve de daño directo a la cara o sea tú te haces un mazo de cazador de paladín porque estas son cartas neutrales así que cualquier clase técnicamente la puede llevar hasta pícaro y que tengas un inicio más menos agresivo hace un poco de daño a la cara juega esto en turno cuatro y en turno cinco Worldgear y nueve a la cara directamente o si es necesario tradeas y puedes incluso matar un gigante que te hayan puesto ahí en turno cuatro entonces es una combinación súper poderosa se va a poder hacer obviamente con cualquier otra carta que sea magnética pero yo encuentro que esto en curva va a ser muy muy fuerte sobre todo si tu oponente imagínate inclusive una zoo dijimos que la zoo iba a ser un poco más lenta este nuevo arquetipo de zoo se lleva una carta como el impostor como Worldgear algunos mechas y perfectamente podrías hacer una combinación en curva muy muy poderosa me parece muy interesante esa carta así que a mí me gustó la ardilla la verdad y ahora Aeroboom nos dice que ha llegado estamos llegando al final del análisis ya vamos a hablar del estregotrón dañado una carta que pasó sin pena ni gloria por muchas reviews y que yo encuentro que tiene mucho más peso del que parece es un 6 maná 512 provocar grito de batalla se infringe 6 de daño a sí mismo por eso mucha gente dijo bueno es un 6 maná 5 o 6 con provocar meca pero tendrías que curarlo no oye la verdad si tú ves un arquetipo de Big Warrior actualizado con las nuevas cartas como el Aeroboom o como Doctor Boom Mad Genius es perfectamente viable llevar el estregotrón dañado en general Big Warrior estaba llevando el pack de dragones con el llama dragones con los dragones 412 en este sentido esto es un buffo en comillas directo es un 512 tiene la mecánica de meca así que combina mucho mejor con Doctor Boom Genio Loco es de 6 maná así que inclusive si estás apurado si estás contra un más agresivo y no puedes estar esperando se podría jugar como un 5-6 provocar que no es malo ojo no es malo un 5-6 provocar y inclusive aunque se te quedara en la mano no tendrías por qué jugarlo podrías aguantarlo hasta tu turno 9 jugarlo con el Aeroboom y bajaría como un 5-12 con Raj se ha jugado Mad Genius antes entonces en ese sentido me parece que es una muy buena opción yo construí un mazo de Big Warrior enfocado en mecas que lleva al Stegotrón dañado lleva Aeroboom lleva Doctor Boom Mad Genius y por lo tanto yo digo que puede ser perfectamente un mazo tier 1 o tier 2 en el peor de los casos porque es un arquetipo que se ha reforzado mucho y esta carta encaja es perfectamente y tal vez sea el reemplazo natural de los dragones que estaban jugándose ahí hace algún tiempo y bueno con esto hemos terminado ya el análisis espero les haya gustado lo hice de la mejor manera que podía déjenme en sus comentarios donde creen que me equivoqué donde creen que acerté cuáles son sus expectativas para la nueva expansión y también avisarles de inmediato que el día de mañana o pasado voy a estar subiendo un video de Teoricrafteo voy a subir algunos mazos que yo pienso van a ser fuertes para que los comentemos y partamos ya definiendo qué mazos quieren ver primero en la siguiente expansión así que eso espero les haya gustado esta sección de análisis que no haya sido muy tediosa y nos vemos en la próxima de los mosqueperros adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!